¿Cómo estás, doña Nancy? Tanto tiempo. Buen día, Mabel. Para vos, tus compañeros y la audiencia. Y bueno, estamos acá con bastantes problemas en el hospital. Así de un año largo, cirugías programadas para hoy fueron suspendidas y también los cateterismos. Y bueno, ayer me he comunicado a todos los médicos del sector y el personal de Blanco que no cobran sus haberes correspondientes desde el mes de enero. Que ya no acudirán a realizar las programadas, exceptuando obviamente las urgencias por esta situación. Porque muchos de ellos, infelizmente, ni para el combustible, muchas enfermeras ni para el pasaje ya tienen. Entonces, es un día gris para nosotros, bastante gris. Yo me enteré de eso, querida Nancy, por eso justamente te estoy llamando. Me cuentan que desde enero nos están cobrando, que ya hay una situación crítica. Y se suspendieron todas las cirugías programadas, todos los cateterismos programados, hasta que se cobre todo lo que se les debe. Y tengo entendido que lo único que se exceptúa de estas medidas son los chiquitos que están conectados al corazón artificial. Que en caso de aparecer un donante, utilizarán todos los recursos a su alcance. Pero son los únicos que se van a exceptuar de esta medida que fue adoptada en forma conjunta por todos los médicos. Sí, así es. Inclusive con apoyo del sindicato de funcionarios, médicos y funcionarios del Hospital Acostaño. Resulta, Mabel, que es realmente muy grave la situación de todos los colegas, entre los que me incluyo. Pero, digamos, muchos de los médicos, nosotros trabajamos en el sector privado, tenemos otros ingresos. Pero la gran mayoría de las enfermeras, los técnicos y los médicos hiperespecializados que solo trabajan en el sector público de la salud. Son sus únicos ingresos y realmente para ellos ya es un problema no percibir el resultado de su trabajo. Porque son personas que tienen responsabilidades. Son personas que tienen hijos en las escuelas, personas que mantienen un hogar, una familia. Imagínate tener que exponerse ellos como sucedió en estos días, en estas últimas semanas que venían los médicos y exponer su vida privada y rogar que se les paguen. Por los problemas que estaban acarreando, la falta de remuneración, que por ley está garantizado. El Estado firmó contrato con estos profesionales. Y hay un contrato de ofrecer, digamos, por parte de los profesionales contratados, su servicio a cambio de una remuneración. Que no lo están pudiendo cobrar desde el 20 enero de este año. Entonces, esa medida de esfuerzo se tuvo que llegar a tomar para sensibilizar a la gente que no le importa, no le interesa resolver esta situación. Llevamos muchos meses cursando notas, hablando con el director del hospital, que es el doctor Héctor Castro, enviando notas, urgimientos. El doctor dice que él está también urgiendo al Ministerio de Salud Pública, pero existe una total indiferencia de la dirección financiera del Ministerio de Salud Pública, indiferencia de la propia ministra ante este problema, indiferencia del ministerio o desconocimiento, porque yo ni siquiera sé si han planteado al Ministerio de Economía el pago de estos honorarios médicos, a estos médicos que trabajan. Y es un problema real porque hay que tener en cuenta que el hospital Acontaño es el único hospital en todo el Paraguay que hace medicina de alta complejidad en el sector de cardiología pediátrica. Entonces, hay muchísimos niños. Ayer, cuando la médica encargada me decía, ¿qué le digo a la mamá que no se va a operar mañana a su hijo? Y yo le dije, no le vamos a mentir a los pacientes, que se vayan a reclamar a las autoridades del por qué se está suspendiendo la cirugía de su hijo, pero nosotros no le vamos a mentir, porque nosotros no somos el problema. El problema está en otra parte. Esa gente que aceptó ocupar un cargo para resolver problemas que ellos aceptaron. Ellos sabían cómo y cuál era la obligación de cada cargo que han ocupado. Y no están cumpliendo ellos con sus cargos, con la responsabilidad que aceptaron, y no están cumpliendo con la ciudadanía, porque esto es un círculo vicioso. No es que los médicos son insensibles, que ellos tienen que trabajar porque no es así. Esas personas tienen familias a quienes sostener, tienen hijos a quienes llevar a las escuelas, tienen alimentos que comprar para alimentar a sus hijos, tienen que pagar sus alquileres o sus casas, o tienen que pagar sus vehículos que están comprando. Son la mayoría gente honesta, gente joven, que mantiene a su familia y que se mantiene a su hijo. A esa gente se les está dando la espalda. Gente hiper especializada que han estudiado 13, 14, 15 años y que han dedicado o están dedicando su vida a la salud pública en el Paraguay. Y a esa gente se les está dando la espalda. Por eso también es importante que los medios de comunicación ven a conocer a la ciudadanía lo que está pasando con este sector. Porque esto no solamente es, como yo dije en un tuit esta mañana, no solamente es una insensibilidad por parte de esta gente, es un dar la espalda a la gente hiper especializada. Es una invitación a este sector a tirar los guantes y decir, bueno, vámonos todos al sector privado, donde el 1 o 2% de la población paraguaya puede pasar, puede pagar los costos de los tratamientos que nosotros ofrecemos en el sector privado. Nancy, tengo unas consultitas. La primera, ¿cuántos...? Perdón que me enplayé. No, no, Nancy, debería darte toda la mañana y de hecho te vamos a seguir escuchando. Solo algunas curiosidades. ¿Cuántos pacientes cardíacos tienen ustedes? Bueno, nosotros, muy buenas preguntas, Manuel. Nosotros somos 10 cardiólogos pediatras más clínicos, más 5 cirujanos y un personal paramédico técnico que llegamos a 90 aproximadamente, solo en cardiología. Con todo eso nosotros vemos aproximadamente 17.000 a 19.000 pacientes por año. Por favor, la otra consulta, ¿cuántos procedimientos más o menos crees que han quedado suspendidos a partir de ayer? Bueno, para hoy quedaron suspendidos dos cateterismos intervencionistas y dos cirugías cardíacas. Y la otra, ¿y en los siguientes días más o menos este promedio? Y bueno, vamos a afectar, o sea, se afectarán seguramente alrededor de 20 pacientes programados para el mes de abril si no resuelven. En lo que queda de abril. Porque no hay fecha, Mabel, porque si todavía mintieran, digamos yo, una mentira piadosa para ilusionar al personal y que diga, bueno, voy a aguantar una semana más, dos semanas más o menos, ni siquiera hay fecha. Ni siquiera hay fecha, no hay promesa. Nancy, la otra pregunta, ¿esto afecta también a las consultas o solo a las cirugías cardíacas y procedimientos cardíacos? Bueno, la primera medida fue esto, ¿verdad? De... Las consultas. Las cirugías. Nosotros, de hecho, ya habíamos disminuido el número de consultas hace unos meses. Comunicamos a la dirección del hospital porque uno de los equipos, por falta de mantenimiento, quedó fuera de uso. Y ya contábamos con menos equipos de diagnósticos para tratar el volumen de pacientes. Se les pidió de urgencia desde el año pasado, reponer, comprar un nuevo equipo, dada la afluencia de pacientes en este hospital. Hasta ahora no se ha conseguido. Entonces, ya veníamos disminuyendo el número de atención por la caída de muchos equipos diagnósticos. Después, bueno, aparece esta falta de pago a los profesionales. Entonces, la primera, esta es una segunda medida de fuerza de parar las cirugías programadas y los cateterismos programados. Las urgencias dijeron, bueno, vamos a venir a cumplir con las urgencias porque no vamos a exponer la vida de un paciente que necesita un procedimiento de urgencia. Entonces, si es que así la situación lo amerita, pero después, si es que no hay una respuesta de la gente que debe responder ante esta catástrofe económica para los profesionales que acuden a este hospital, seguramente llegaremos al precio total de actividades. Este es un primer escenario, entonces, que podría ir agravándose desde enero, no escucharle a ver, pasó todo enero, se fueron 30 días, pasó todo febrero, se fueron 29 días, se fue todo marzo, ya estamos ahí en 90 y ya estamos en el día 9 del mes de abril y siguen sin percibir los haberes que les correspondían. No les contestan luego directamente, Nancy, o les contestan y no les dan respuesta. Imagínate que hay colegas en situaciones tan difíciles que fueron personalmente a la giraduría del Ministerio de Salud y les dicen, que acá no hay pedido de orden de pago, acá no le dio ninguna orden de pedido de pago. Y se le reclama a la dirección del hospital acostaño, al doctor Castro, y él dice, sí, nosotros pedimos, lo que pasa es que dicen que no hay dinero. Y así se pasan la pelota, es una inoperancia total entre las personas que deberían hacer que esto, aceptar a los cargos, que deberían hacer que esta rueda continúe girando, ¿verdad? Y no hay una respuesta oficial, no hay una fecha, una promesa de pago. Hoy el sindicato a las 10 de la mañana se va a reunir con el doctor Castro para ver qué salida encontrar. O sea, pero yo creo que esto, la Ministra de Salud Pública debería tomar cartas en el asunto, hablar con su director financiero. Yo te pido públicamente, Mabel, por favor, en nombre de los niños, si la pueden llamar a la Ministra de Salud y que responda sobre esto. O al ministro de Economía, hoy leía que el viceministro Orue dijo que estaba muy feliz porque había una recaudación récord de 300 millones de dólares. Bueno, los salarios de los médicos no llegan a un tercio del salario de los Nepo Babies. Nos llega a un tercio, es exactamente un tercio de lo que gana la hija del vicepresidente de la República, que no tiene ni una décima, una milésima parte del currículum de 13, ni técnicos menos formados en cardiología, ni qué decir de los médicos formados, años formados en el exterior y continuando, formándonos aquí en el Paraguay. Ni comparar el currículum vitae, pero como el currículum no interesa, la trayectoria y el prestigio profesional nacional e internacional tampoco interesa, no creo que desbalancee mucho la economía del Ministerio de Economía, pagarle a los médicos su honorario. Te digo, un tercio de lo que gana la hija del vicepresidente es lo que se le paga a cada médico hiperespecializado. Es irreemplazable porque la gente si decide renunciar e irse de este sector no hay cómo reemplazarnos. Todavía somos contados con los dedos los especialistas en esta área, en el Paraguay. ¿Cuál es el salario más modesto que gana uno de los médicos que está en cardiología, que estudió todos sus años de medicina, que hizo su pasantía, hizo su residencia, a lo mejor ya estuvo pagándose alguna especialización, que está haciendo cateterismo a chiquititos, a bebés, a pequeños, a todos? ¿Cuál es el salario más modesto que tienen ahí en cardiología del pediátrico, Nancy? Y te dije un tercio. Sería 5 millones de guaraníes. 5 millones de guaraníes. Por fin, o sea, por eso te digo. Y no solamente son cardiólogos, son varios médicos, algunos de ellos que no están en cardiología, que tampoco han cobrado. Hay enfermeras que no han cobrado sus honorarios, que todavía es más poco que 5 millones y que necesitan. Nancy, acabamos de hacer una entrevista donde hablaba el diputado Hugo Mesa. Está tratando de convencerle a los chicos que le van a presentar un proyecto de ley para garantizar el arancel cero. Y la pregunta que todos los colegas le estaban haciendo es, ¿cuál va a ser la fuente? No, y va a ser una fuente especial. Vamos a pedir que se blinde 145 mil millones de guaraníes todos los años. Y le preguntan, ¿y quién garantiza esos fondos? Y sale él y mira así sobradoramente y dice, a la pucha. Pero si no podemos garantizar 145 mil millones de guaraníes, entonces somos un estado fallido. Y ahora te escucho a vos y te quiero preguntar. Imagino yo que lo que les deben a ustedes desde enero hasta ahora, en estos tres meses que no cobraron, es mucho menos que eso. Entonces te pregunto, ¿somos un estado fallido o no? Somos un intento de estado, no llegamos a estado. Somos una colonia de eternos sobrevivientes, de un estado mal parido, mal encendrado, mal parido, y creciendo, y creciendo, ni siquiera te puedo decir creciendo, y creciendo, un estado, intento, intento de estado. Y no olvidemos la carga horaria que tienen ustedes, ¿verdad? Que no es la de entrar a las 7 de la mañana, salir otra vez a las 12, a la 1, o lo que sea, no trabajar los fines de semana, está toda la infraestructura estatal al servicio de ellos. Hemos llegado a ver al hijo de Roya Torres, al que le pusieron ruedita al escritorio y le iban llevando a un lugar a otro, porque no tenía dónde quedarse. Entonces, él gana dos veces más que tu médico. Así mismo, Mabel. Imagínate, te voy a explicar algo más. Lo que nos está pagando es a los médicos que tienen contrato por productividad. ¿Qué significa eso? Diste que el ministerio, el propio Ministerio de Salud Pública, reguló que cada especialista debe hacer 12 horas semanales. Entonces, fíjate que hay especialidades donde una, como por ejemplo, cardiología, un trasplante cardíaco fácilmente entre preparar al paciente, entrarle, conectar el corazón artificial, 6 horas. Hacer el trasplante otras 6 horas. En una cirugía, en dos procedimientos, en un solo paciente, se cumplen las 12 horas. Entonces, para beneficiar más a mayor cantidad de pacientes, se ideó en su momento, hizo un consenso entre representantes del Estado y los médicos, trabajar por productividad. ¿Qué significa eso? Bueno, pagame esa miseria, pero yo te prometo 10 cateterismo intervencionista por mes. Pagame esa miseria. Yo te prometo que vengo y hago el trasplante a la 1 de la madrugada y me voy al día siguiente a las 5 de la tarde, más todas las cirugías programadas, más todas las cirugías de urgencia, más todo lo que me pidas en un mes y pagame nomás. Entonces, todavía hay más explotación porque es por cantidad de procedimientos en un mes y no por carga horaria. Porque en ese caso, imagínate, los cirujanos y los hemodinamistas aparecerían una vez al mes, harían un procedimiento que le dura las 12 horas y se mandarían a mudar el resto del mes. Todo lo contrario, se programan dos a tres, a veces cuatro, a veces todos los días, dependiendo de la urgencia, procedimientos de urgencia y procedimientos programadas para hacer más. Nunca se pone en la productividad, un mínimo y el máximo, nunca se hace el mínimo. A veces el mínimo se completa en una semana por la avalancha de pacientes. Todo eso que se estuvo haciendo durante 13 años e interrumpidos ambas partes, respetando el pacto de servicio a la comunidad, porque esto es un servicio a la comunidad, a la comunidad más desprotegida del sector, de este intento del Estado paraguayo, eso se está resquebrajando y se está por romper el último hilito de unión que existen. Si hasta ahora no nos fuimos de mal nada, es por los pacientes, no son por los contratantes. Nancy, tengo que hacerte una pregunta muy personal. Estamos en un Estado en el cual los funcionarios públicos que denuncian verdades están siendo echados. Ya hemos tenido recientemente un caso. ¿No te da miedo eso? No, no tengo miedo. En la época de Strohner no tuve miedo. Salí a la calle a manifestarme contra la dictadura. No tengo miedo de decir la verdad, porque la verdad se defiende sola. No necesita testigos y yo no tengo techo de vidrio. Yo no soy corrupta. ¡Gracias por ver! Gracias.